Te acompañamos desde República Dominicana, Señal Internacional. ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que te interen de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das. ¿Y acaso te amas de más? Cuanto más te desprecias más, cuanto más te condenes más. Si te cruzan delante, seré tu amante más. Y si nunca te aceptas más, si además te sentencias más. No me importa mi suerte, debe quererte más. ¿Acaso tú te arrepientes por lo que puedas hacer? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir, que te importan los demás. ¿En serio crees que me afectas? Que me insistan de ganar. Y no pienses corazón, yo jamás renunciaré al amor que tú me das. ¿Y acaso voy a amarte más? Cuanto más te ofreces más, cuanto más te sentencias más. Y si te cruzan delante, seré tu amante. Hoy es día de fiesta. Nunca te aceptas más, si además te sentencias más. No me importa mi suerte, debe quererte más. Oye, te juro que volví, por Pío Morel de nuevo, para quererte más. Se acaba la semana. Todo, hoy es día de fiesta. ¿Acaso tú te arrepientes por lo que puedas hacer? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir, que te importan los demás. ¿En serio crees que me afectas? Que me insistan de ganar. Y no pienses corazón, no hay en el mundo razón, para dejarse de amar. Si acaso voy a amarte más, cuanto más te ofreces más. Cuanto más te sentencias más, si te cruzan delante, se acaba la semana. Si acaso voy a amarte más, si nunca te aceptas más. Si además te sentencias más, no me importa mi suerte, debe quererte más. ¡Auxilio! Hoy es día de fiesta. Se acaba la semana. Hoy es día de fiesta. A divertirse con Radio Guarachita. La música es escrita. La música es comida. La música es comida. Al estilo de la... ¡Poderoso! La música de Radio Guarachita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!